República Mexicana Los pollitos de mucha resolución Los dos eran jovencitos de veinti a veinti dos años Se trataba de compadres pero eran primos hermanos Que le decía Benito compadre vamos a andar Por ahí se celebra un baile y ahora vamos a bailar Por el camino donde iba tomando copas de vino Ahí mismo se encontraron a afrontar joya del pino Cuando llegaron al baile López se puso a bailar Y llegó la policía queriendo los arrestar Los dos traerán treinta a treinta También pisco la izquierda Se agarraron a balazos por toda la policía Te le dijo a Benito por esta vez la ganamos Aquí termina el corrido de los dos primos hermanos Y llegó la hora de la población De los dos primos hermanos López se puso a la derecha Heidós se puso a los dos Con él se comprobar La静cia des picada La gente puso a la derecha Gracias por ver el video.